Seguimos al aire en la tarde de 10 y con mucho gusto nos conectamos en directo con Cintia Caballero, con nuestra compañera que se encuentra en la Casa Ronald, ubicada en el Perea Rosel. ¿Cómo andás, Cintia? Buenas tardes. ¿Cómo está el equipo de 10? Acá, es expectante a que nos convoquen desde así de este estudio. Me mandó una recorrida previa por la Casa Ronald, no saben lo que es, es divina, ¿no? Y aparte con el solcito del día de hoy, por favor, tienen un jardín precioso. Y bueno, y me estaban esperando por acá para hablar con el equipo de 10 y Cerno Catarios. ¿Te das cuenta que nos trajeron hasta la casa para Cerno Catarios? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Es un día precioso? ¿Qué es lo que estás viendo por allí? No nos imaginamos cómo es la Casa Ronald. Bueno, justamente para eso le hice llegar al equipo y más especialmente a Juan, unas imágenes de la Casa para que mientras hablamos la gente pueda ir ubicando los que nos están siguiendo por Espectador TV, tienen la exclusiva de cómo está la Casa el día de hoy. Y ya, sin más, vamos a presentar a Sandra y a Marcela, que son las encargadas. En particular, Marcela es coordinadora de esta Casa, pero quiero que me la presente Sandra, que la conoce, porque esa misma no se va a decir todos los salados. Contame cuál es el trabajo de Marte. Bueno, muchas gracias primero, y un placer poder tenerlos nosotros acá recobriendo la Casa. Bueno, justamente como tú bien decías, Marcela es la coordinadora de esta Casa, como a mí me gusta decir, es la capitana de este barco, que es un proyecto muy grande, que diariamente recibimos aproximadamente trescientos, setenta personas, adultos, niños. Y bueno, Marcela es la que lidera un equipo hermoso, que también se integra con muchos voluntarios, y que sostiene en esta Casa las veinticuatro horas, las trescientos y setenta y cinco horas. Marcela es docente y es experta en temas de trabajo social, así que bueno, lo hace maravillosamente bien. Vamos a hablar directamente con Marcela, me acerco hacia ella. Y me quiero preguntar, porque me imagino que no debe ser nada fácil coordinar una casa con esas características, y siempre pensando en brindar el apoyo de las personas necesitas. Sí, bueno, primero que nada, bienvenidos a nuestra casarrona en Pereira. Y bueno, como bien decía Sandra, nuestro objetivo es alojar a mamás y papás con niños internados, porque es una talera que tiene sus complejidades, pero también para nosotros que lideramos la casa tiene grandes... Nos gratifica mucho poder apoyar a las familias en los momentos más difíciles de la vida, que puede ser la internación de un hijo. ¿Cuántos son los que integran este equipo de la Casa Ronald? Bueno, el equipo de la asociación acá en la Casa Ronald tiene cuatro personas, y después nos apoyan maravillosamente un grupo enorme de voluntarios que trabajan al firme junto a nosotros para que todos salgan para hacer una atención a las familias. ¿Cómo se ve un día habitual en la casa? ¿Cuáles son las tareas principales, más tareas y previstos de cada día? Bueno, los servicios que nosotros le presentamos a las familias es el derecho a una cama, las luchas, los baños, las cuatro comidas, poder estar en la sala, en el jardín que tú conociste, y bueno, todo lo que precise durante el cuidado de tu hijo internado. Y bueno, durante el día, la rutina es atender a las familias las necesidades que tengan, las necesidades de hospital. Muy bien. Y otra cosa que a mí me intimidan, ¿cómo se lleva la convivencia adentro? Porque cada uno tiene especialidades que encima se encuentran en un momento muy drástico, destruyendo una cosa sensible, puede tener relaciones complicadas. ¿Cómo se lleva la convivencia adentro de la casa? Bueno, en realidad la convivencia es muy buena, porque en realidad todas las familias están pasando por la misma situación, más allá, como tú decís, de las particularidades de cada uno, pero la convivencia es muy buena, el apoyo entre los padres y también las familias siempre cuentan con la contención del equipo, así que siempre, bueno, las cosas salen bien. ¿La contención del equipo incluye una inclusión profesional, algún psicólogo? Nosotros, como decía Sandra, bueno, yo tengo experiencia en trabajo social, tenemos el equipo que está conformado, uno está en la enfermería, tenemos una compañera de estudios de psicología, o sea, está formado y capacitado para poder atender a esas familias, aparte también contamos con apoyo psicológico para que puedan atenderlo en este proceso. Me gustaría que nos comentaran cómo puede hacer la gente para acercarse y colaborar, más allá de desconocidos, más días, feliz, que es donde todo el mundo se acerca, y para eso me voy a acercar un poquito a Sandra, que es la que tiene toda la información y las formas para colaborar. Bien, yo siempre digo, y me encanta decirlo, la casa, como si alguien la ve, tiene todo lo que necesita, y bueno, funciona como funciona, porque hay una suma de muchas voluntades, los voluntarios son una pata muy importante, así que el que quiera acercarse para ser voluntario y venir a ayudar, hay mucho lugar para que puedan hacerlo. También colaborando, hay mucha gente que donen zumos, que donen juguetes, que también hacen donaciones económicas, hay lugar para todos los que quieran colaborar, y hay que hacerlo llamándonos o conectándonos a nosotros a través de contáctenos, arroba casaronald.org. Muy bien, y si se acercan directamente por la casa también pueden hacerlo. Los voluntarios, ¿cómo sería la forma de ofrecer lo que pueden llegar a colaborar? Porque a veces este tipo de cosas uno no sabe si lo que uno ofrece le sirve a la casa. Bueno, el proyecto de voluntarios fijo que tenemos nosotros, vienen una vez por semana, tres horas, y nos apoyan en todo lo que tiene que ver con lo operativo de la casa, lo administrativo, la atención a las familias. Y los voluntarios, por ejemplo. Yo sé hacer crochet, me gustaría transmitirlo porque sé que canaliza estrés. Por ejemplo, el tema Google. Por supuesto, también son bienvenidas a aquellas personas que saben algún hobby o algún oficio que podamos hacer, algún papel con los papás, inclusive con niños, con niños que también tenemos niños en la casa. Así que, bueno, todas las manos y venidas. Así que no hay que limitarse. A veces uno piensa que lo que puede colaborar es poco, pero sí es importante. No sé si los compañeros desde el piso tienen alguna pregunta para ir redondeando el móvil desde aquí. Cintia, simplemente destacar la importantísima labor que están realizando allí en esa casa, Ronald. Y quería saber si en la casa Ronald de Tacuarembó realizan las mismas prácticas o hay alguna diferencia entre una y otra. Nos están preguntando los compañeros si las prácticas que se realizan tienen alguna diferencia entre la casa de aquí de Montevideo y la de Tacuarembó. ¿Quién me puede contestar? Por aquí está. Hay algunas diferencias porque nos adecuamos a las necesidades del hospital. Es importante remarcar que estamos dentro del predio de ambos hospitales. No estamos en frente, en las cuadras, adentro del predio de Roseles, donde estamos ahora, y lo mismo en el hospital de Tacuarembó. Entonces, trabajamos muy de cerca al hospital y vamos viendo las necesidades de cada una de las poblaciones que llega al hospital. Por ejemplo, en Tacuarembó tenemos una población muy grande embarazada que por algún motivo el hospital entiende que no pueden andarlas a la casa porque viven, de repente, en zonas muy alejadas, bien riesgosos, porque después, para poder cerrarse para un parto peligra a ese bebé y entonces quedan en la casa y es algo que acá en el predio de Roseles no lo brindamos. Nosotros adaptamos un poco el proyecto a las necesidades. Nos tiene que servir. El proyecto está bien y sirve para el cometido de lo que la gente tiene. Perfecto, creo que quedó clarísimo. ¿Alguna otra cosa, compañero? Nada, que con mucho gusto vamos a ir todo el equipo un día a visitarlos. Muchísimas gracias. Bueno, que pasen bien, estamos en contacto. Estuvan pasando la tarde de 10. Yo los extraño, espero que me extrañen un poquito. Sí, se te extrañen por acá. Volvé cuando quieras. Mucho que no estoy pasando nada mal. Un saludo a Sandra y a todo el equipo de McDonald's que han sido tan amables con nosotros. Muchísimas gracias, Cintia, por tu aporte. Se te extraña por acá.